Transformados por la Fe hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Buenos días amigos y amigas de Transformados por la Fe hoy. Para hoy día tenemos Isaías capítulo 40 versículos del 1 al 11. Y seguimos con la temática de acercarnos a Dios, de buscarte su presencia, del poder y la consolación que Él nos da, porque su presencia está con nosotros. Y dice así la Palabra del Señor. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuelvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo, clama. Entonces Él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sion, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz. Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rabaño, y en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Amén. Bien. Entonces nos dice aquí, este pasaje, dice que ya, ya la primera parte, ¿no? Que ya recibió el doble por sus pecados, ¿no? El Señor está acá levantando al pueblo que ha sido, al pueblo de, al pueblo judío que había sido llevado a Babilonia, ¿no? El tiempo de la, cuando se llevan a otras personas a la fuerza, entonces eso había sido su castigo. Entonces el Señor le está diciendo ya, levántase, y clama, ¿no? Y prepara en el desierto camino al Señor. Y esto lo dijo también el último profeta, sí, Juan. Juan, cuando anunció el camino del Señor Jesucristo. Él también dijo, preparad en el desierto. Que todo valle sea elevado y que todo monte y collado se, se, se baje, ¿no? Preparad la senda del Señor, ¿no? Y desde aquí el Señor está diciendo, ¿no? Se está profetizando la venida del Señor, la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Que Él va a venir. Y dice, ¿no? Yo creo que este mensaje es para todos. Que súbete a un alto monte y porta, ¿no? Y portador de buenas nuevas. Todos nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas. Pero este, en este caso específico, parece que se refiere al profeta Juan, ¿no? Juan el Bautista. Que Él es quien se levantó, que trajo las buenas nuevas. Él empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Bueno, el Evangelio del bautismo, del arrepentimiento, ¿no? Juan empezó con su mensaje, con el mensaje que Dios le dio, perdón. Juan empezó a predicar y anunció el camino del Mesías, la venida de Él, de este Mesías que traía buenas nuevas para todos. Que les dice, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. No, toda esa profecía de que el Señor ha venido. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará a su rebaño, y en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. No, esto nos dice que el Señor nos va a cuidar, que el Señor esté interesado por tu vida, por mi vida. Que Él esté interesado en que estemos bien, que tengamos paz. Que vivamos su Evangelio, que vivamos las buenas nuevas. Que vivamos por Él, que tengamos esa vida plena que nos ofrece. Como Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán dentro de Él ríos de agua viva. Es la vida que Jesús nos ofrece, es la vida que Jesús nos está dando. Que nos regresemos a Él, que bajemos nuestro orgullo, que levantemos nuestra baja autoestima, que nos arrepintamos de todo pecado, que preparemos el camino para el Señor, para que Él camine con nosotros en nuestras vidas. Bajemos lo que tenemos que bajar, subamos lo que tengamos que subir. Enderecemos nuestros caminos para que le sigamos, para que caminemos junto a Él, para que Él nos dé de su vida, nos llene de su amor y nos llene de su espíritu. Porque Él quiere morar con nosotros, vivir día a día con nosotros. Dios, le has invitado a tu vida, le estás siguiendo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús para darnos la vida, para perdonar nuestros pecados, para enseñarnos el camino a ti, oh Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por el perdón, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque con poder tú has venido y vienes y te manifiestas, Señor, día a día. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Ayúdanos, Señor, a bajar esas montañas y a subir esos terrenos llanos. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos para que estés con nosotros siempre. Amado Dios, acompáñanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Que el Señor te bendiga. Y será hasta la próxima. Amén. Gracias.